Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, tengo cumpleaños. Virginia Vázquez, Zayla Quiroga, Areli José, Alice López, Guadalupe Estrada, El Tunas, Belén Zapata, Emily Pérez y el abuelo Luis Bardales, de parte de Victoria Seray. También algunos cumpleaños de más atrás, como Diego, de parte de Itzen, Brando, de parte de Dusan Saldías y Hashun. Y saluditos para Belén y Paulina Vega. A todos, a todos, a todos y a todos en general les mando un beso grandote. Bueno, hoy vamos a hacer un verdadero poema, poesía, una belleza. Me voy a animar a leer, a dar mi versión en forma de narrativa del tema de BTS Spring Day. Va para todo el mundo, en especial para ARMY y a todo ese grupo maravilloso. Vamos a intentarlo, a ver cómo sale. Día de primavera. Te extraño. Decir esto me hace extrañarte más. Estoy mirando tu foto y todavía te extraño. El tiempo es tan cruel. Nos odió. Ahora es difícil mirar el uno al otro. Es completamente invierno aquí. A pesar de que es agosto. Es invierno aquí. Mi corazón hace que el tiempo corra como un expreso polar solitario. Quiero sujetar tu mano e ir hacia el otro lado del mundo y así ponerle un fin a este invierno. ¿Por cuánto tiempo más deberíamos ver nevar para tener días de primavera, amigo? Como un minúsculo polvo flotando en el aire. Si yo fuese la nieve que vuela en el viento, podría llegar a ti un poco más rápido. Copos de nieve caen. Poco a poco llegando más lejos. Te extraño. Te extraño. ¿Cuánto tengo que esperar y cuántas noches sin dormir tengo que pasar para verte? Para reunirme contigo. Cuando se termine este frío invierno. Hasta que vuelvan los días de primavera. Hasta que las flores florezcan otra vez. Por favor, quédate aquí un poco más. Por favor, quédate. ¿Eres tú quien cambió? ¿O soy yo? Odio este momento. Este tiempo fluyendo. Supongo que cambiamos. Supongo que cambiamos, justo como todo el mundo que conoces. Sí, te odio desde que te fuiste. Pero ni un solo día nunca dejé de pensar en ti. Honestamente, te extraño. Pero te borraré ahora porque eso duele menos que odiarte. Estoy tratando de exhalar tu frío recuerdo, como el humo, como humo blanco. Digo que te borraré. Pero en realidad todavía no puedo dejarte ir. Copos de nieve caen. Poco a poco llegando más lejos. Te extraño. Te extraño. ¿Cuánto tengo que esperar? ¿Y cuántas noches sin dormir tengo que pasar para verte? Para reunirme contigo. Lo sabes todo. ¿Eres mi mejor amigo? La mañana vendrá otra vez porque no hay oscuridad ni estación que pueda durar para siempre. El cerezo está floreciendo. Te extraño. Te extraño. Si espero un poco más, si sigo sin dormir solo algunas noches más, voy a verte. Iré hacia ti. Cuando se termine este frío invierno. Hasta que vuelvan los días de primavera. Hasta que las flores florezcan otra vez. Quédate aquí un poco más. Quédate. Qué lindo. Qué hermosa letra. Me encantó. Bueno, les mando un beso enorme a todos. Y nos vamos con la música de Sprint Day. Abrazo para todos.